Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar porque tú no estás loca, loca, loca Mi querido Vico, la verdad es que para las mujeres a veces es bien difícil llegar a una fiesta Y ver a otra chica con el mismo vestido Y más cuando es una fiesta pequeña que vamos a la misma mesa y las dos con la misma pala, blusa Y sabes que a la otra se le vea mejor, híjole, eso sí me ardería mucho Eso está peor todavía No, bueno, yo por eso te invito a que visites Loba Collection en Facebook Búscalos como Lo Espacio Va Collection Y bueno, ahí tienen vestidos de todas las tallas, de todos los gustos Y bueno, yo traigo hoy un vestido de Loba Collection Si te gusta, puedes buscarlo ahí Se ve muy bien Ah, muchísimas gracias Al ratito me doy una vueltecilla Pero bueno, Loba Collection, búscalos en Facebook y pues ahí están para atenderte con muchísimo gusto Oye, a mí me ha preguntado la gente, ¿es muy caro Loba Collection? No, la verdad es que son precios, son básicos, por supuesto Pues ahí está, vayan a Loba Collection Son más bonitos que allá en las plazas donde venden vestidos Así que venden 80 vestidos de cada talla, o sea, así ni se antojan Los modelos más exclusivos Por supuesto Para todo tipo de eventos Exactamente, y son diseñadores, o sea, ellos diseñan sus propios vestidos Ellos los casi casi que amanitan Hay que apoyar el talento morelense Y Loba Collection está al servicio de todos ustedes Búscanos en redes sociales como Los Hijos de la Guayaba Porque ahí estaré dándote los tips de Loba Collection ¿Pero te parece que tenemos algo de información? Vámonos con Guayaba News ¡Vámonos con Guayaba News ¡Vámonos con Guayaba News En este centro de atención alrededor, no es la excepción, es un lugar con calidad, con buena atención y sobre todo se preocupa por los niños que más lo necesitan. Estamos con Diana Sempera, que es la entera de que todos estos recursos, todos estos apoyos lleguen a la gente que lo va a aportar y que lo necesita más que nada. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Vico, muchas gracias, Mayuda. Gracias por invitarme a través de su programa. Pues aquí trabajando en este espacio, que la verdad estamos muy entusiasmados y orgullosos de que no les entiendo a ustedes, que es un espacio donde los niños abandonados tienen atención médica, tienen atención mental, tienen atención psicólogica, y se revisan sus procesos legales, que no son las situaciones de las bases difíciles, yo digo que atendemos a las personas en estado vulnerable, pero además que están en crisis, así es que lo que ustedes llegan aquí en el proceso de integrados, por tanto, por tanto, por otras cosas muy complicadas. Entonces, pues aquí se les da la atención general, por otro lado, también ustedes estarán viendo lo que tenemos, el cuadernal, la escolar, primaria, secundaria, especial, y diseñada para niños y estudiantes. En ese interno de fortitud, de verdad, esa es la niña, esa es la niña, esa es la niña, como que se hagan integrado, cuando empezamos con la escuela, y ahí me empezó prendiendo porque abriendo la puerta en quien estaba la maestra, dando clases que no había un año, y ahí estábamos diciendo, y no había un otro que quería hacer, salirse con la iglesia, y otros estaban con el papel, y otros no sé qué. Entonces, empezamos como a hacer un protocolo de que era lo que tenía que pasar antes, y que ellos entraron a sus órganos de clase. Yo quiero saber si hay un lugar como esto en todo el país, o si sabemos de siempre, como lo he admirado siempre. Pues cierto, que estamos haciendo ejemplo, la verdad es que este albergue está haciendo de ejemplo por esta integralidad que contiene, porque aquí se trabaja de manera integral, aquí tenemos todo junto, tenemos la clínica, como te explicaba, la escuela, y además se generan servicios a los trabajadores, a las trabajadoras de estos albergues, y la integralidad como estamos trabajando, que es lo que hace la diferencia. Y creo que eso nos hace tener esa presencia de ser el primer piloto, en donde ya nos han olvidado seguir a nuestros estados, y con mucho gusto estamos compartiendo la experiencia. Gracias. ¡Gracias, muchas gracias! Gracias, suena, gracias al par de la compañía, para acompañarnos, y bueno, pues estamos invitados aquí al CERID, y después pues algunos podemos conocer esta la primera vez, gracias a los de CERID. ¡Muchísimas gracias! ¡Nosotros somos los hijos de Odeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock Algo que da de color de rosas, un sombrero grande y feo El sombrero llama plumas de color azul pastel A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé ahí Al ver a una rubia yo me impresioné O sea, os ama y escondé Arujetas de color de rosa, un sombrero grande y feo El sombrero llama plumas de color azul pastel Continuamos con más aquí en Los Hijos de la Guayaba Y súper contentos de recibir a este diputado que está súper joven Y que trae muchas propuestas Y además es la primera vez que nos visita y esperándose a la última Eder, bienvenido Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen ustedes Aquí en el programa Los Hijos de la Guayaba Eder Casillas por el PRD Pues qué tal, qué tal te siente esto de ser diputado Pues muy contento, con mucha responsabilidad Claro La verdad mucha responsabilidad El día 7 de junio mucha gente de mi distrito séptimo Me dio esa confianza y el respaldo en las urnas Y hoy estoy más comprometido con la gente de Juttepey Y con la gente de Morelos Por supuesto Oye, y hablando de comprometido ¿Qué dice tu esposa de todo esto? Que ya no estás en la casa Que te ve casi casi como ya llegué vieja Yo ya voy así, de entrada y por salida nada más Dice mi mamá, para eso te la casa Pero no, todo tranquilo y todo muy bien ahí en la familia Si te apoyas y te dice vamos Si hay que echarle los kilos y hay que darle para adelante Eso siempre es bien importante La familia, la unión Y el compromiso que tienes con tu compañera de vida Para que os sigas avanzando El hecho más que nada es trabajar, ¿no? Trabajar para un tema de la política que está muy desgastado Hoy principalmente hay que ver de qué forma hacemos un clic Ciudadanía con gobiernos y con ejecutivos Con el tema de un político Porque al fin de cuentas acabamos haciendo política Y hoy está muy desgastado ese tema Y hay que trabajar con la gente de la mano Eder, eres ciudadano y por supuesto eres una persona bastante joven Tres nuevas propuestas Y eso de ser joven también ayuda muchísimo A que puedas ver la política desde otra perspectiva ¿Cómo te ha ayudado a ti? Sí, fíjate, de ser joven Tengo 31 años, gracias a Dios Yo soy macho Ay, se me hace 17 De mi edad 18, sí, ya, yo soy mayor De aquí vamos a desayunar No, muy contento, la verdad ¿Cómo decirte? Esta oportunidad que la estuve buscando durante muchos años Hoy me la dio de respaldo la gente Es un compromiso bastante amplio que tengo con los ciudadanos de Jutepec Con los jóvenes también Que cuando tocamos la puerta Me abrieron de cierta forma una confianza que no existía Y pues aquí estoy, ¿no? Ahora sí, hemos atendido desde la oficina de que lleguemos Estamos con temas de estudiantiles El tema de algo que sí molesta de la seguridad con los jóvenes El abuso con los jóvenes Esas tensiones, hemos generado ya una confianza con ellos mismos Y seguimos en contacto con ellos Es lo principal Hoy los jóvenes toman mucha decisión en la política, claro Y quieren ser tomados también para lo que viene en un futuro, ¿no? Y yo estoy en ese enlace de poder servir junto con ellos Oye, y hablando de chavos ¿Cuál es tu objetivo en esta legislatura para los jóvenes? Quiero que los chavos me recuerden porque hice Hoy tengo el honor, fíjate, de presidir el tema de la Comisión de la Juventud En primer término, ¿no? En ese tema es muy amplio Porque se hizo una ley el año pasado Donde fue el INPA Joven Que se llama Y se trabaja en conjunto Entonces atendemos desde los jóvenes Desde los 12 años, 18 años Son adolescentes, 18 para 29 son jóvenes Entonces atendemos todas esas necesidades de los jóvenes Que son muchas Son muchísimas Desde inclusiones, de respeto, de integración Entonces vamos con ellos, ¿no? Ellos tienen la participación en todos los temas Por supuesto Pero la semana pasada estuviste en Copecol Platícanos, ¿cómo te fue? Sí, estuvimos en la conferencia permanente de congresos locales Atendiendo puntos legislativos, puntos sociales, políticos, económicos En tema de seguridad también Muy bella el estado de Puebla La verdad, la ciudad Sí En donde nos atendieron muy bien Y déjame decirte que se vieron muchos temas De aquí de Morelos fueron más o menos unos 10, 12 diputados, compañeros Donde atendimos cada una de las mesas Son muchísimas mesas De muchas ideas, ¿no? Del debate Pero más que nada es poder crear condiciones Entre los congresos locales de todo el país Y tener un punto de vista que cada quien tiene en su estado, ¿no? Y fue padre Está muy padre porque ves las necesidades también de tu estado Y las de otros estados No estamos tan mal en esto Pero en esto tal vez podemos echarle más ganas Podemos echarle más aceite para que corra bien el carro Dicen por ahí En esta legislatura pues hay varios ya diputados que ya tienen colmillo ¿Cómo le vas a hacer de acuerdo a distintas también? Son varios Son muchos partidos Son muchos diputados que tienen intereses también para sus partidos ¿Cómo le vas a hacer tú para que todos estén de acuerdo para beneficiar a todo Morelos? Mira Brenda, decirte, pues ustedes son jóvenes, ¿no? En el medio de donde se desarrollan pues también hay gente con mucho colmillo Igual aquí en la política, ¿no? Igual en el Congreso Hay gente con mucha participación de años de política Pero también hay que renovar Si el que no renueva pues también se queda con los temas atrasados, ¿no? Es lo que pasa con los partidos políticos Hay que renovar Y eso es la importancia del Congreso Habemos muchos jóvenes Hay compañeros jóvenes El mismo Alberto Mujica es joven Claro ¿No? Saludos a Alberto Somos jóvenes y queremos revolucionar el tema Igual muchas veces nos gana el poder crear condiciones diferentes Pero bueno, hay el consenso, hay el estudio, hay el análisis Y estamos muy comprometidos con eso, ¿no? De aprender Claro, aprender lo bueno y lo malo pues dejarlo a un lado Y que no se te olvide, dicen por ahí Sí, por supuesto Porque sí tienes que ir avanzando Aquí tenemos el acuerdo Y sabes que más Yo voy al tema de que todos los temas que se quieran tocar en el Estado Incluyamos a la sociedad Eder, tus redes sociales Para que estemos ahí espiándote y estalteándote un poquito Estoy como Eder Eduardo Rodríguez en una Eder Rodríguez Casillas Ahí estamos Y tú las atiendes, te pueden decirle Sí, claro Y Eder, fíjate que mi colonia pasa Sí, yo Oye, bueno, ¿Casa de gestión tienes? Sí, tengo una venida, el zapata número 16 Con el centro de Jutepec frente a la iglesia Eder, si te ve en la calle me vas a saludar O ya se te espió Claro, por supuesto, ¿qué pasó? Te va a poner ya Jamás ni la conozco ¿Quién es? ¿Quién es ella? No, no, no Eder, yo creo que siempre se va a mantener Con esa sencillez que te cargas Mira, fíjate que Yo soy de Jutepec Centro Ahí tienen su casa, cuando gusten Y la gente de Jutepec me conoce Gracias Me pasé mucho por allá Sí, la verdad, ojalá me entendieran que es una agenda difícil Porque también andamos atendiendo Tema de todo el Estado No nomás de que es mi Jutepec Sino de todo el tema Entonces sí, andamos partidos en dos Vamos a atender allá Atendemos acá Estamos en una reunión que nos compete con el tema ejecutivo Con el tema de los delegados De elecciones federales Entonces hay que atender un poco de todo Pero muy atento a la colonia Muy atento a las personas Y en lo que podamos beneficiarla Tienen un buen gestor Que les va a ayudar a tener Unas puertas abiertas en todas las instancias de Estado de Morelos Eder Casillas, dictado local Esto es Los Hijos de la Guayaba Y continuamos No le cambies ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Estamos con ustedes en esta sección deportiva Que llega a ustedes por la Unión El periódico más leído en Morelos Les saludamos con el gusto de siempre Su amigo Chava Saldaña Y Robert Rivas Pues antes de dar paso a la información deportiva Queremos comentarles que estén pendientes De nuestra próxima emisión El día jueves Ya que les daremos boletos Para que se vayan a ver el partido de Zacatepec Siglo 21 Que recibe a su equipo Al equipo de Alebrijes de Oaxaca En el Coruco Díaz Y también para los pequeñinas que nos siguen Que nos están viendo Tenemos una premia en exclusiva el próximo día domingo Así que estén pendientes No se pierdan esto porque ahí les vamos a decir Cómo ganarse estos pases Cevita vámonos rápidamente con la información deportiva Nos arrancamos Este fin de semana Fue una jornada muy productiva Para los equipos del estado de Morelos Tanto como de segunda división Como tercera división Uno de los equipos que está robando reflectores En la tercera división Es el equipo de Tecuanes de Tepalcingo Su cuarto triunfo Gana tres goles por uno Al equipo de Acapulco Allá en suelo guerrerense Con este triunfo El equipo de Tecuanes Se mantiene en la segunda posición En el subliderato del grupo seis Encima va abajo del equipo de Vikingos de Chalco Que es el primer lugar Y en otro partido muy interesante Que donde estuvimos presentes Robert En Tlayacapan En el derbi morelense El equipo de Selva Cañera Que ahora juega allá en Tlayacapan Se enfrentó a los alecranes de Puente Dixla Un partidazo Un partido muy ríspido Como se suelen jugar estos clásicos Y gana un gol por cero El equipo de los cañeritos Con un gol tempranero Al minuto diez Y esto mantiene al equipo De Selva Cañera En los primeros puestos Y en cuanto a la segunda división El equipo de Athletic Club Morelos Gana dos por cero Alcruzul Premier Y el equipo de Selva Cañera En nuevos talentos Es líder Robert Ayer goleó cinco goles En el Coruco Goleó cinco goles por cero En la Universidad Michoacana Y el equipo de Arroceros Le quita el invicto a Lobos Prepa Dos goles por uno Son excelentes resultados Para las escuadras de Morelos Y bueno, ahí estuvo la información deportiva Esto fue todo Recuerden el próximo jueves Le decimos cómo ganarse estos boletos Los esperamos Y muchas gracias Y si tú quieres peinarte como yo Yo te quiero decir que visites Color Salón Te quiero recordar su ubicación Plaza La Noria Avenida Cuauhtemoc Esquina de Alta Tensión En Colonia Cantarranas Haz tu cita al triple siete Tres noventa y nueve treinta y seis cero uno O al triple siete Tres cero uno veintiocho dieciocho Búscanos en Facebook Como Color Salón Porque tienen grandes promociones Ahí está Y también busca a nosotros en Facebook Déjanos tus comentarios Sugerencias Todo lo que quieras Los Hijos de la Guayaba O en Twitter Arroba Hijos de la Guayaba Sin la letra A al final Muchísimas gracias Robert Chavita que está aquí atrás Y a Los Ángeles del Amor por supuesto Y bueno, los dejamos con una cápsula de salud No te cambies Nos vemos el próximo jueves Y somos los hijos De la Guayaba En los años mil seiscientos Cuando el pirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban los ronineros Áfricaños en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Gracias por ver el video!